Buenas, yo soy Fe y esto es mucho básquet. Buenas, en el vídeo de hoy os voy a hablar de estas Jordan 11 Space Jam, un modelo único que sin duda causa furor entre aquellos a los que le gustan las Jordan. Este modelo apareció en la película Space Jam, allá por los 90 en la que aparecía Michael Jordan junto a Box Money y los Looney Tunes. La peli está basada en una campaña de anuncios que diseñó Nike a edad por los 90, del 92-93, con las Jordan 7 y las Jordan 8. Aquí os dejo un vídeo. ¡Pamp steht! Apo сожалению, esto nos dice un juego. ¡Por favor! ¡ES!* ¡ES! ¡ES! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!